Hola a todos, bienvenidos a la clase 4 de nuestra cuarentena de la test. Vamos a por ella. Hoy no vamos a utilizar material, nos vamos a la parte de adelante de la colchoneta, pies abiertos, altura de cadera, relajamos hombros, flexionamos ligeramente rodillas, cogiendo aire, subo hombros, abro costillas, suelto, relajo, cojo, subo hombros, abro costillas, suelto, bajo hombros, relajo, cojo, subo hombros, abro costillas, suelto, bajo hombros, relajo. Cogiendo aire, manos arriba, a la vertical, buscando una línea oblicua, no justo encima de la cabeza, sino un poquito adelantada Cogiendo aire, voy lejos, con mis manos a intentar tocar el techo, soltando, llevo escáculas atrás y abajo Cojo lejos, suelto, conecto paletillas, cojo lejos, suelto, meto ombligo, activo paletillas Abrazo los codos, cojo aire de nuevo y al soltar vértebra, vértebra, bajo, 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 despacito Y dejo todo el peso del cuerpo, de la cabeza, del tronco, caer hacia abajo Siento el tope de mi cabeza dirigido hacia el suelo Siento como mi lumbar se afloja, mi cabeza se afloja, mis brazos caen Cojo aire quieto en esta posición, soltando, profundizo un poquito más Sintiendo la tensión en la parte de atrás de las piernas Notando como el cuerpo se despierta Cojo aire de nuevo, bajo las manos al suelo, soltando, flexiono rodillas Pierna izquierda atrás, pierna derecha atrás y voy a pirámide En esta posición empujo con las manos contra el suelo, los hombros, lejos de orejas La cabeza relajada Si no puedo estar con las piernas estiradas, no pasa nada Levanto un poco los talones y flexiono un poco las rodillas Pero la espalda tiene que estar recta No me permito redondear la espalda, sino que lo más importante es Bajar el pecho hacia los muslos Si soy capaz, estiro piernas, bajo talones, alargo ahí, esquiones al suelo Cogiendo aire, doblo dos rodillas Soltando, talones al suelo, estiro piernas a medida de lo posible, sin mover la columna Cojo, doblo, suelto, estiro, una más Cojo, doblo, hombros lejos de orejas, cabeza relajada Suelto, estiro, la última cogiendo doblo Y al soltar apoyo rodillas en el suelo Manos justo debajo de hombros Si me molestan las muñecas, puedo apoyarme con los puños De esta forma Si estoy bien, mejor con las muñecas, dedos hacia delante y dedos bien abiertos Aquí junto las dos rodillas, en el centro Cogiendo aire, estiro pierna derecha, atrás, miro al frente, arqueo Soltando la rodilla, busca la frente, uno Cojo, abro, miro al frente, estiro pierna, arqueo Sin hacerme daño, con cuidado en la lumbar, suelto, saco chepa, dos Cojo, abro, arqueo Lento, que estamos calentando, suelto, frente a rodilla Tres Cojo, arqueo Vamos a por cinco Soltando, meto ombligo, aprieto, frente a rodilla Y última, cojo, arqueo Suelto, frente a rodilla Y me quedo, mantengo Cinco Cuatro Tres Dos Todo lo que puedo, busco la frente Uno Abajo Estiro pierna atrás Apoyo dedito del pie Estiro pierna izquierda atrás Apoyo dedito del pie Y desde aquí, relajo un poco hombros Empujo con manos Brazos bien firmes y es trabajo de hombros Dos Si me cuesta mucho, lo hago con rodillas Bajo Tres Elijo el nivel en el que esté más cómodo Bajo Cuatro Bajo Cinco Si no tengo las rodillas apoyadas, las apoyo Frente al suelo Relajo un poquito el lumbar Relajo un poquito el brazo Vamos calentando Cogemos aire, soltando Vértebra a vértebra Subimos arriba 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 Y volvemos A cuatro apoyos Vamos a por la otra pierna Piernas juntas Manos justo debajo de hombros Cogiendo aire Estiro pierna izquierda atrás Miro al frente Arqueo Suelto Rodilla Frente Frente Arqueo Arriba Cojo Abro Arqueo Suelto Meto ombligo Dos Cojo Abro Suelto Meto ombligo Tres Cojo Abro Costillas Faltan dos Suelto Arqueo Cuatro Y cojo Abro Suelto Arqueo Cinco Frente Busca Rodilla Rodilla Busca Frente No pasa nada Si no llego Mantengo ahí Tres Dos Uno Estiro la pierna La coloco atrás del pie Estiro la otra pierna La coloco atrás Apoyo codo izquierdo Apoyo codo derecho Y mantengo en tabla Para estar en tabla Cosas importantes Mirada Entre los codos No dejo caer la cabeza Sino que la subo arriba Los codos abiertos A la altura de los hombros No aquí abiertos Ni más cerrados Sino justo debajo de hombros Empujo con los codos Contra el suelo Para que no se me caiga el tronco Subo ahí arriba No saco el culete para afuera Sino que meto bien Pubis Y mantengo una línea Entre hombro Glúteos Y talones Y aquí aguantamos Muy bien Casi lo tenemos Cogemos aire Soltando lento Rodilla derecha Al suelo Rodilla izquierda Al suelo Descanso Bien Sé que está siendo un poquito intenso Pero estamos Tengo que ir subiendo Un pelín El nivel En alguna clase Muy bien De aquí Conforme estamos Colocamos Las manos Delante Abiertas Más o menos A la altura De la esterilla Porque vamos a meternos Por este hueco Que hay Entre las manos Y el suelo El culete Viene en talones Las manos Lo más lejos posible Cogiendo aire Miro el espacio Que hay Hombros lejos Dos orejas Y miro el espacio Entre manos Soltando el aire Intento arrastrar el cuerpo A medida de lo posible Por el suelo La barbilla El pecho Y subimos Arriba Arqueando Cogiendo aire Agro pecho Y al soltar Vuelvo por el mismo camino Bajo Y arrastrando pecho Y barbilla Vuelvo Si me cuesta mucho Lo que vamos a hacer Lo más alto Que es mucho más sencillo Cogiendo Miro el espacio Soltando ¿Veis? Como ahora Más por arriba 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 Hasta llegar Cogiendo abro pecho Y soltando En vez de bajar Tan cerca del suelo Voy más lentamente Con el culete A los talones Pero el objetivo Es que poco a poco Vayamos acercándonos al suelo Tres Cogiendo Me meto Me meto Me meto Me meto Me meto Cojo aire quieto Soltando bajo Y atrás 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 Nos falta una Cojo Miro el espacio Suelto Me meto 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 Me quedo aquí Me aseguro que los hombros No estén aquí colapsados Sino que empujo bien ahí Empujo con el mano Contra el suelo Hombros lejos de orejas Y vamos con rodillas Rodilla derecha Doblo Doblo Una Izquierda Doblo Doblo Dos Si es muy intenso para la lumbar Lo que vamos a bajar a todos Doblo Cuatro Doblo Doblo Cinco No me hago daño Doblo Doblo Seis Doblo Doblo Siete Izquierda Doblo Doblo Ocho Bajo lento Todo el cuerpo Y de aquí empujo con las manos Contra el suelo Y voy A concha Redondeando la lumbar Muy lentamente Y soltamos ahí Muy bien Sé que estás pensando Que me he vuelto loca Y que he metido muchas cosas raras Pero Hay que ir avanzando Y esta es la única manera Cogemos ahí De aquí Siete soltando Tierra Lento 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 Sin prisa Voy subiendo Me noto la lumbar movida Es normal De tanto tiempo en el sofá Y meter extensión Seguimos con ello Vamos con la mano derecha Hacia el suelo Piernas Por el lado izquierdo Hacia delante Y desde aquí Manos adelante Y voy a avanzar Hasta la parte delante De la colchoneta Con el culete Culito 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 Hasta la parte delante Movilizando nuestras caderas Y movilizando Nuestra lumbar Piernas abiertas Altura de cadera Manos delante Cojo aire quieto Y soltando Vértebra Vértebra Abajo Bajo Bajo Abajo Súper Ya estamos más tranquilos Ya hemos calentado Seguimos con los ejercicios Manos a los lados del cuerpo Hombros lejos de orejas Cuello largo Y desde aquí Cogemos aire Pierna al pecho Al techo Soltando talón Cogiendo punta Trabajando tobillo Suelto talón Cojo punta Suelto talón Cojo punta Me quedo en punta Y soltando Vamos con semicírculos Como si dibujáramos Una D en el techo Abro Soltando Bajo Y cogiendo Subo recto Por el centro Una Abro Soltando Bajo Subo recto Dos Que no estoy con nada Abro Bajo Cojo Tres Suelto Bajo Subo Cojo Suelto Firme Cojo Tres Ombligo Dentro Cojo aire Suelto Cuatro Cojo Suelto Cinco Cojo Suelto Seis Bien arriba Tronco Siete Ocho 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 Nueve Cojo Diez Abrazo Descanso Bien Muy bien Descanso un poquito Suelto Lumbar Lumbar Bajo Pies Al suelo Manos A los lados Del cuerpo Cuello largo Hombros lejos De orejas Cadera Rodilla Y tobillo Alineados Pelvis Neutro Ombligo Dentro Cogemos aire Abriendo costillas Pierna izquierda Al pecho Y al techo Soltando Talón Cogiendo Punta Con el pie Soltando Talón Cojo Punta Con el pie Soltando Talón Y vamos a por los semicírculos Cogiendo Punta Soltando Agro Bajo Cogiendo Subo Recto Una Abro Bajo Subo Recto Dos Abro Meto Ombligo Que no se mueva la otra pierna Recto Tres Abro Bajo Subo Cuatro Suelto Meto Ombligo Contengo Subo Cinco Bajo Relajo Hombros Subo Seis Suelto Abro Cojo Siete Meto Ombligo Cuello largo Que no se arquee Subo Ocho Dos últimas Abro Bajo Cojo Nueve Última Abro Bajo Cojo Diez Pierna Pierna Encaja Vamos a por otra serie de abdominales Que podemos Cojo aire Soltando Subo Mirando el ombligo Abrazo Pierna izquierda Hombros relajados Mirada Al abdomen Estiro Pierna derecha Y cambio Cogiendo Cambio Soltando Cojo Dos Cojo Tres Cojo Cuatro Obligo adentro Cojo Cinco Cojo Seis Cojo Siete Cojo Ocho Cojo Nueve Cojo Diez Ahora De descanso Bien Buen trabajo Se nota un poquito más Estamos ahí Balanciamos un poquito Si necesitamos Vamos con las piernas Al suelo Y desde aquí Giramos A mirar Al lateral Colocamos La mano de abajo Que es la izquierda En mi caso En el suelo La cabeza Apoyada en el brazo El brazo me sirve de almohada Piernas flexionadas Rodillas un poquito por debajo De caderas Busco Que la pelvis Y que la columna Estén lo más recta posible Mano de arriba Me da estabilidad Aquí delante Y el hombro Busco que quede lejos De orejas Conecto escápulas Atrás y abajo Desde aquí Estiro La pierna Derecha La pierna de arriba Cogiendo aire Subo recto Suelto Bajo Y meto ombligo Una Cojo Subo Bajo Dos Cojo Subo Meto ombligo Tres Cojo Suelto Cuatro Pienso en mi suelo pélvico Cojo Suelo pélvico Abdomen Costillas Cojo Cojo Cierro Cierro Suelo Abdomen Costillas Cojo Suelto Siete Cojo Suelto Ocho Cojo Meto ombligo Nueve Cojo Suelto Suelto Diez Me quedo paralelo El pie Justo A la altura De la cadera Cogiendo aire Voy hacia atrás Soltando Alante En punta Cogiendo Atrás En talón Sin que se balancee el cuerpo Alante Dos Si lo tengo que hacer más pequeño No pasa nada Cojo Suelto Alante Tres Pero no quiero balanceos Cojo Atrás Suelto Cuatro En la que lo tenemos Cojo Atrás Suelto Cinco Cojo Atrás Suelto Seis Cojo Suelto Siete Tres más Cojo Suelto Ocho Cojo Suelto Nueve Cojo Me quedo aquí Y de aquí vamos a hacer pequeños circulitos hacia adelante Una Dos Tres Con el talón Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Se que pica ahora para atrás vamos Una Dos Tres Cuatro Podemos Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Descanso y masajito en el culete Bien Desde aquí La mano de arriba La apoyo en el suelo Y subo A incorporarme Bien Adelante Piernas Cojo aire Alargo Busco que los isquiones Los huesitos del culete Vayan bien hacia el suelo Hombros relajados Dos Dos spine stretch Crezco y soltando Vamos desde adelante Me giro para que lo veáis mejor Cervical Dorsal Lumbar Adelante Alante Alargo Hombros lejos de orejas Cojo aire Quieto Soltando Sacro Lumbar Dorsal Arriba Cojo Crezo Desde coronilla Desde coronilla Hombros lejos de orejas Soltando Desde arriba Cervical Dorsal Lumbar Abajo Hombros relajados No busquéis con las manos Es el cuerpo Cojo aire Quieto Y soltando Sacro Lumbar Dorsal Arriba Súper Desde aquí voy a cambiar de lado Me tumbo ahora sobre el lado derecho Mano derecha abajo Me sirve de almohada Mano Izquierda arriba Me da estabilidad Hombros lejos de orejas Rodillas un poquito por debajo De la cadera Cuello largo Y estiro la pierna De arriba A la izquierda Subo Cogiendo aire Soltando Bajo Meto Ombligo Subo Cojo Meto Ombligo Dos Cojo Arriba Suelto Tres Subo Cojo Meto Ombligo Cuatro Cojo Cierro Suelo Pélvico Cojo Activo Cremallera Cojo Bajo Seis Cojo Meto Ombligo Siete No quiero tensión en hombros Cojo Suelto Ocho Dos más Cojo Suelto Nueve Última Cojo Suelto Diez Dejo la pierna paralela a la cadera Cogiendo aire Talón atrás Soltando 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 punta Adelante Lo que puedo sin que se mueva el cuerpo Puntalón atrás Punta Dos Cojo Aire Atrás Meto Ombligo Tres Cojo Suelto Suelto Cuatro Cojo Aire Atrás Meto Ombligo Cinco Cojo Suelto Seis Cojo Atrás Suelto Siete Tres más Cojo Meto Ombligo Ombligo Ocho Que no caiga la pierna Suelto Nueve Y última Cojo Me quedo ahí Y circulitos hacia delante Desde el talón Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Hacia atrás Lo tenemos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Descanso Masajito Súper Buen trabajo De aquí Vamos a ponernos boca abajo Entonces utilizo la mano que tengo arriba para apoyarme y girar el tronco hacia abajo Y vamos a estirar un poquito Miramos hacia el lado izquierdo Flexiono pierna izquierda Y cojo con la mano izquierda el pie Si no llego puedo utilizar una toalla o un pañuelo De aquí llevo el talón al culete Y una vez que estoy aquí lo más importante es llevar el pubis contra el suelo Como metiendo culete Porque eso es lo que nos va a permitir que nos estire bien la parte anterior del muslo Y ahí estiramos Y ahí estiramos llevando fuerte pubis contra el suelo Apretando glúteos Noto como me estira el cuádriceps Si alguien por lo que sea necesita ir un poquito más de aquí Puede apoyarse y subir arriba Y llegar ahí a estirar un poquito más En principio no es necesario Con estar aquí y anotar la tensión en la parte del muslo es súper suficiente Muy bien Relajo Abro la mano izquierda como si fuera un tenedor Que yo digo esto como un tenedor Pues a 90 grados Codo un poco por encima del hombro Mano a la altura del codo Apoyo la mano derecha en el suelo Miro hacia el lado derecho Y ahora voy a girar sobre este hombro Entonces levanto la pierna derecha Y giro sobre el hombro Me tiene que estirar el pecho Y no me tiene que hacer nada de daño Y ahí respiro Cinco Cojo aire Una Cojo Dos Cojo Tres Cojo Cuatro Cojo Cinco Y de aquí Vuelvo 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 Despacito Al centro Vamos a por el otro cuárvices Miro ahora hacia el lado derecho Conforme estaba Flexiono pierna derecha Cojo con la mano derecha Muslos Intento que estén juntos Y una vez aquí Meto el pubis contra el suelo Para que me estire la parte anterior del muslo Y vamos a por ello Cinco respiraciones Cojo aire Una Dos Tres Cuatro Y cinco Soltamos la mano Colocamos El codo Justo un poquito por encima del hombro La mano a la altura del codo Apoyo Apoyo Mano izquierda Subo pierna izquierda Y giro Para que me estire el pecho En el lado derecho Yo lo que hago con el pecho Porque a veces me molesta Es no giro directamente sobre él Sino que me empujo Me coloco de lado Y ya estoy mucho más a gusto Y ahí relajo Cinco respiraciones Una Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Cojo aire de nuevo Soltando Vuelvo lento Al centro Coloco las dos manos A la altura de los hombros Cogemos aire Cogemos aire y al soltar Despacito Culete a talones Frente al suelo Relajo espalda Relajo brazos Suelto todo Mantengo ahí Un par de segunditos Cojo aire fuerte Y al soltar Vértebra Vértebra Lento 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 Y subiendo Sacro Bombar Dorsal Y arriba Buen trabajo Gracias por esta clase Gracias por ver el video